Lectura de antología literaria Tercer grado de secundaria Amor de Redondela modo de novela 1886 Clorinda Mato de Tarner Peruana 1 Cumplidos tenía sus 28 años y si ganó en el desarrollo muscular no redujo a cero el renombre en las plazas continuas a las de su provincia Francisco Secol que nació en las faldas de un nevado perpetuo, recibiendo de la naturaleza el carácter tétrico reconcentrado, casi frío, pero al salvar las colinas y llegar a la pampa sintió el fuego de la sangre andaluza La bravura de los brutos de las montañas sublevó la fiereza de su instinto, y Pancho se hizo torero La fiesta de San Juan Bautista, patrón de su pueblo, se festejaba con lidias de toros y carreras de cencerros, en las plazas improvisadas, dejó nombre de temerario Por su arrojo, y fue admirado por su agilidad para burlar la dirección de la furia Magnética era la fuerza de su pupila negra, puesta en ojos grandes y rasgados, sombreados doblemente por largas pestañas y por arqueada ceja Bucles castaños rizados como la onda del lago, y empolvados por la tierra, caían en graciosa melena sobre su hombro adornando su cabeza, a la que servían de pedestal, magnífico talle esbelto y porte aristocrático Francisco no vino al mundo para terminar su existencia en un ignorado rincón, y alguno le dijo al oído, Lima La alegre plaza de Hacho era el teatro de aquel actor, y desde que escuchó la palabra mágica, Lima, su ideal querido, se reconcentró en aquellas cuatro letras que dicen placer, ventura, contento, nombradía, gloria y fortuna Lima La alegre plaza de inmortalidad Pero Pancho no contaba con monedas, y el siglo pregunta a los huéspedes cuánto tienes, para darles patente Una circunstancia favoreció al torero La guerra civil ardía con llama cada vez más elevada El aguerrido ejército constitucional cruzaba las agrestes soledades del interior, sin otro equipo que su patriotismo, sin más aliento que su fe en los grandes destinos de las naciones Una mañana, Pancho abrazó a sus dos hermanitas, María y Mañuca, las besó en la frente y les dijo Adiós, pídanles a la Virgen de la Cueva Santa que me guíe, y alguna vez llegarán ustedes a Lima Después partió, alegre y satisfecho, como quien lleva actas unipersonales y va a sentarse en las poltronas del soberano Congreso En aquella fecha, el general, director de la guerra, pernoctaba en Apurímac, después de la penosa jornada de las setas y el puente de Columpio Pero a Francisco no debía oponersele dificultad Estaba resuelto a todo Llegar a Lima era su objeto Mi general, dijo acercándose al conductor de las huestes, presente Francisco Secolqué, torero de los pueblos que, cansado de burlar al animal, quiere sacar suertes a sus semejantes Quiero formar en las filas y matar gente, matar hasta vencer o morir El general, con sorna intencionada, aprobó la resolución del torero y lo mandó en calidad de distinguido al batallón Yunín número 1 de línea 2. En Lima, cómo se cruzan las impresiones del ánimo Variantes todas sobre un mismo tema Placer y felicidad Lima comenta con ternura un balazo Que un gringo se aplica como portante al otro mundo Y se lastima cuando un chino se balancea ahorcado por su propia mano para viajar a Tonkin Más, luego, la mascota o Boccaccio La alegre romería de la exposición O el alegre listín de los toros le cambian la escena Y le varían el sentimiento La gran capital encierra el Perú, donde se condensa el bullicio de toda la república Sus mujeres sueñan en un campo cuyos matices se alternan Confundidos muchas veces, lo serio y lo superfluo La limeña es grande, heroica, si se trata de acciones elevadas y nobles Es niña cuando desciende al nivel de las pequeñeces de la vida Alarga la mano al desgraciado, alivia una dolencia, besa la frente de las víctimas del dolor Y después reparte sus niñerías entre las modas que confecciona madama Borrell Fontete Sus elegantes sombreros, los joyeles de las vidrieras de Bachigalupi y las alabastrinas mesas de la heladería de Capella Cuando se trata de Hacho, Lima es la Babilonia del entusiasmo Y si ainda se beneficia a una compañía de bomberos, esos esforzados campeones del valor, el desprendimiento y el heroísmo El pueblo enloquece para dirigirse a la plaza histórica Era una tarde de toros Los listines prometían mucho Espadas, tapas y banderilleros estaban recomendados en letras de molde y solo un nombre quedaba en blanco ¿Será Papito, el montatoros? Se decían todos, y los niños, partidarios declarados de Papito, repetían alegres, arrojando las gorras al aire Papito, sí, Papito El circo quedó repleto de gente Los clarines dieron la voz de salida Y las cuadrillas de a pie y a caballo se encaminaron a la avenia de la municipalidad Entre los toreros se adelantó un gallardo mozo, de bigote perfectamente poblado Vestía ropa grana con bordaduras de plata, media blanca, zapatillas de terciopelo y gorra de idem, con cintillo de similar blanco Ese es nuevo Torero nuevo, decían todos Y diez mil ojos se dirigían hacia el torero, que aquella tarde hacía su debut, sin anuncios, sin recomendación Para todos desconocido, aún para casi todos sus mismos compañeros de toreo Salió el bicho, una, seis, diez suertes de a caballo Suena el clarín y los de a pie adelantan Francisco Plata, el torero de la montaña, seguirá a Pichilín y a Pastrana, el gallardo Es la primera vez que Francisco luchará con la fiera sujetando sus movimientos al arte y a la elegancia de gran torero Francisco conoce ya su puesto Acométele cien rayos Se para firme, como pilastra Su mirada de león detiene por unos segundos al bravo animal, y luego una, tres, seis, diez suertes La plaza repercute salva de aplausos, que llegan hasta el cerro San Cristóbal Ya saben todos que ese es Pancho Secolqué Todos lo llaman, su nombre se repite con entusiasmo Ese día, Pancho, que al llegar a Lima ha traducido en plata su apellido indígena, recibió el bautismo del público para ser su ídolo Paco de Plata No es un nombre prosaico para un torero El público ha simpatizado con él Nada de sobrenombres, cuando más un agregado, como aclaración emblemática Paco de Plata, el gallardo, el fachoso, el inmortal Debía matar al quinto toro Al cuarto, púsole las banderillas con la limpieza del maestro Valdés Le llegó el turno, traga leones acometió y fue muerto por Pancho Plata como un humilde cordero, al que troncha vibrante rayo en tarde tempestuosa La hoja de acero traspasó el corazón del bruto, y ahí no más, lanzando horrible mugido, quedó sin vida el animal, dominando el torbellino del circo El pueblo pierde el juicio cuando ve victimar a la fiera con rapidez semejante Paco de Plata Viva, Paco de Plata Circulan las butifarras, el agua de berros, el emoliente, el doctor Todos trincan a la salud de Paco de Plata Viva, Paco de Plata Todas las galerías lo llaman, puñados de lucientes soles caen a sus pies En aquel momento supremo, el torero dirige su mirada a una galería de la izquierda Maquinalmente, se llevó la mano al pecho, y arrojando bocanadas de aire comprimido Cual resoplido de locomotora contenida, sacudió la cabeza como para desechar algo mortificante 3 Es la décima vez que Pancho Plata sale a la plaza Tan pronto Illa es un veterano, y a su aparición lo saluda ya el público con salva generosa de sus palmas Pero Pancho está taciturno Su mirada es fosforescente, sus labios están secos y su andar es descuidado, distraído Ha pasado la noche anterior con sus amigos en la pulpería del italiano Ravich, que tan excelente mosto propina Se ha hablado de la próxima corrida, y Paco, dirigiéndose a un compañero suyo tan valiente Como bondadoso, le ha dicho Esta es mi última noche Mañana dormiré bajo tierra, después de balancearme sobre las lanzas de Invencible No olvide, compañero, mi encargo, y bebamos a la buena salud de los muertos De los vivos querrás decir, chico, argulló Pepe, y no hablemos aquí sino de sacar suertes a la suerte Hasta mañana, dijo Pancho, tomando su sombrero de ancha ala Al siguiente día llegaba tal como lo hemos presentado El bicho es un león por su bravura, y azabache es su color, si color puede llamarse el negro Lo reciben los de a caballo, suena la señal, y Pancho, adelantándose como sentinela a la voz de alerta Se coloca cara a cara delante del animal, cárgale este, él no se mueve Y tomándoles la furia de frente lo levanta dos, tres y cinco veces al aire, y otras tantas lo deja caer al suelo El pueblo grita horrorizado, las niñas se desmayan, los nervios están de todos Los toreros sacuden en defensa, pero no logran arrebatar la presa al furioso animal que, entre el polvo y la espuma de su boca Arroja chispas de fuego, hasta que una bala de revólver le ha atravesado el corazón Pancho se colque, paco de plata, ha muerto, y una mujer, elegantemente vestida, arrojándose desde una Galería, va a mezclarse con la multitud que recoge el cuerpo ensangrentado del torero 4. Acudan al Dr. Villar, al Dr. Flores, los mejores médicos de Lima Que Paco respira aún y acaso la ciencia pueda salvar la vida al gallardo torero de las sierras que, bárbaro, se ha entregado con la resolución del suicida El pueblo tiene sus ídolos Dichosos los ídolos que mueren antes de que el pueblo los mate, pasada la privanza Pidieron un coche y diez acudieron al instante Se puso en el número 117 el cuerpo helado de Paco, y junto con él fue la mujer que hemos visto bajar de una galería Al cabo de un mes, las gacetillas de los diarios anunciaban el restablecimiento de la salud del simpático Paco de Plata Arrojado al peligro por el desdén de una mujer, cuyos ojos le hirieron el alma el primer día que se presentó en la plaza de Hacho Los amores de los toreros son fieros, terribles, como el oficio El amor del torero ha puesto su límite entre la muerte o la vida Pancho Secol que nació impetuoso, y sus pasiones eran invencibles Su resolución fue el combustible que arrojó llama en el corazón de la mujer Poco a desdeñosa Las aberraciones de la mujer son infinitas, como su ternura Paulita Laredo, de posición medianamente ventajosa, amó, en los umbrales de la muerte, al torero a quien despreciara en vida Y lo amó hasta darle su mano Pancho Plata cuenta su dicha por horas Ella asegura que tiene encantos desconocidos el amor de un torero Y cuando habla de ello a sus amigas, les comenta Hijas, les dice, no hay como el amor de Redondel Protestamos, responden ellas, con la gracia encantadora que tienen los Ángeles de falda que pueblan las orillas del Rimac Pero la verdad es que el amor tiene héroes aún en las clases desheredadas de los Grandes pueblos